Tenia su nieta, ¿no? Su nieta siempre, este, siempre Bueno, don Julián tenia su cochinampas en verdadero Estaba tomando los, este, el champasucho y todo eso Bueno, la verdad es que estaba sembrero Entonces ya se le estaba pasando la camioneta Estaba pasando Entonces su nieta siempre lo acompañaba a todos los niños, don Julián Su nieta siempre cargaba una muñeca en sus brazos Entonces, este, don Julián pasaba, este, por un Por un, por la orilla del canal Para llegar a su, a su champa Entonces, este, como a don Julián se le estaba pasando la suerte de la temporada Este, pues ya se le estaban ubicando sus plantas y todo eso, entonces fue Llevaba prisa para enlazar a ver, ¿no? Entonces no se percató que su nieta iba atrás de él Entonces, pues don Julián iba atrás de él Y este, y no se percató y la niña, este, se caía al canal Se caía al canal, este Y después ya, este, pasaron Uno o dos días Y este, horas y le avisaron a don Julián Que habían encontrado a su nieta ahogada en el canal La Lo único que, que encontraron en la viña del canal también fue a la Muñeca que cargaba la niña en sus brazos Entonces, este, en conmemoración a la niña Cada muñeca que encontraba Cada muñeca que le daban a don Julián La iba, este, la ponía, este En cada árbol o así Pero cuentan que la La muñeca que traía la niña, este Posee el alma de la niña Porque la niña no pudo No pudo descansar en paz No murió, este, como se debe Una muerte Fue una muerte terrible Porque murió ahogada Entonces se cuenta también que la muñeca está maldita Y que cuando van, este, así, este Si llegas a tocar la muñeca o así Pues escucha, este, risas de la niña Hablamentos de la niña o risas de la niña Este, en este En la isla de las muñecas Entonces se cuenta que, este Que es la isla de las muñecas Por, por lo mismo de De lo que pasó Ahorita don Julián, pues Ya no vive, este, desgraciadamente Y, este, el que Sigue con esa tradición de ir colgando muñecas Que la llevaron así, es este Su nieto, por eso es el que se le llama La isla de las muñecas